¡Ey! Esto es para bailar, bailar, bailar ¡Abrazamos los ojos! A los manos de Macharay ha llegado un santiagueño Y con pasos de estirio caminó hasta el semestreño Y tan profundo dolor ante la tumba de Hicido Benaje En la noche se abenció y pronto no es un padrino llorando Para que acude tanto dolor que en la boca se va prendiendo Y así pagarle un gran favor El Padre nuestro y Ave María el santiagueño le besó Y en la tumba de Hicido Benaje el promesero caminó ¡Bien Roberto Ponce! ¡Bien! ¡Vamos Walter Sena! ¡Viva Pepe Viracho! ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡No está haciendo pa' la hoja! ¡No son momentos de emociones! ¡Las que se viven en el Chaco! ¡Última hora del año 2023! ¡Y esta es la banda del rey santiagueño! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Jojo! ¡Por eso es la banda de Pastor Luna! ¡Porque todos tocan! ¡Ajo! ¡Alea! ¡Qué loco! ¡Ah, loquito! ¡Vengane nomás! ¡Vengan chale! Para todas las madres sonteras Aquí está el homenaje Por ser mujer decidiste Un especial del Señor De darle forma al amor De nombre con quien viviste En los momentos difíciles Cuando te apure el dolor Él estará junto a vos Juniéndote con tu luz Y de hecho que Jesús Solo a la senda le dio Nunca debes regalar Al fe que en tu vientre crece Mucho respeto merece Porque es una vida más Protección de él es más Amor y sabor de madre Que si el cante fue cobarde Te dejó sola del cáncer Tu hijo o mujer no es culpable Ser madre es algo muy grande Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah-oh-ol-oh-oh-oh ¡oh-oh-oh-oh-oh! ¡Vamos, Helen! ¡Vamos, Helen! ¡No le afloquecele! ¡Vamos, Loco Líder! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Ojo, Nacho Díaz, señores! ¡Adiós! ¡Vamos, Loco Líder! ¡Vamos, Loco Líder! ¡Vamos, Loco Líder! ¡Adiós! ¡Vamos, Loco Líder! 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 La noche que se hace larga por el sueño que nos llega Trae angustia y cruel espera al tardar la madrugada Y aquella luz de alborada viene alumbrando el lucero En mi noche de desvelos con lágrimas en la almohada Es que un amor fracasado oprime mi pecho herido Por lo mucho que he querido y lo mal que me han pagado Este chamamé va al cielo para mi amigo, mi hermano Negro Aguirre ¡Vamos Chavo viejo! ¡Vamos Walter, vamos! Sigue, sigue, sigue la fiesta ¡No se detiene! Para el amigo Jabonao Para Paleta Coria ¡Vamos Chueco Díaz, vamos! ¡Cansala, cansala! Sigue, sigue, sigue la fiesta Y en su forma de empezar, siempre ha sido boca dura Su voz alerta, perdura, como un antiguo clamor Por ser su hermano el dolor, no le puede ser ajeno Salud, Názaro Moreno, Santiago y Vaya ¡Esta lista la filmaga, eh, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta lista la filmaga, eh, mamá! Y a seguir, a seguir, a seguir la fiesta, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Llegó la brava ceraná, para la suegra de Dino ¡Ah, serpiente de hermosa que vive siempre arrastrada! ¡Ah, serpiente de hermosa que siempre has hecho espalda! ¡Ah, serpiente de hermosa que siempre has hecho espalda! ¡Ah, serpiente de hermosa que siempre has hecho espalda! ¡Ah, serpiente de hermosa que siempre has hecho espalda! ¡Ah, serpiente de hermosa que siempre has hecho espalda! ¡Ah, serpiente de hermosa que siempre has hecho espalda! ¡Vamos, chavos, queridos! ¡Vamos, chavos, queridos! ¡Vamos, chavos, queridos! Música No sé, amigo, baila bien, mira Así se baila en el chaco, sí, señor ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Bile, no más! ¡Otra más! Música Para el juventud de ahora lo que le pasa no sé Le piden el rock and roll en lugar del chamamé Ella no tiene rimaciones ni con bodas que trajera Eso cree una tradición de una música cualquiera Cuando se baila y comienza la mujer es mi balón Comienza a nadar patada y a tirarse manotones Y era medio calor cuando mi hermana la vieja Bailando el rock and roll se me perdió la patada Se reza en la espetintera y anda toda despeinada Ahora usa las polleras bien gorditas y ajustadas Si conociera al autor que esta música compuso Lo envidia hasta que adiós en los andres de interruso Cuando este baile comienza la mujer es mi balón Comienza a nadar patada y a tirarse manotones Si no era medio calor cuando mi hermana la vieja Bailando el rock and roll se me perdió la patada Y sigamos, 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 sigamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ya terminó la semana Hoy sábado cada uno Ahora sí viene lo lindo Total mañana es lo lindo Alecó, Alpargata, Sumoriacú Las otras que antes tenía Y de frente el almacén Con estas que son nuevitas Ninguno el poncho me pisa Linda y tema bailaré Abrace, compa, abrace, 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 abrace Listo, entonces Chacarera y Sabiona La primerita Palma, 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 palma ¡Ai, palma, 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 palma! ¡Ai, palma, palma, palma! ¡Ah! ¡Eso! ¡Zapatino! Camionero te vas a desarmar pues Otro zapateo Bueno, 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 bueno La segunda Venga nomás Palmas, palmas, palmas Pucha, arriba las palmas Adentro A ver, me gusta Vuelta, la vuelta, la vuelta Zapate Otro zapateo Bueno, bueno No vale bailar descalzo Y se viene el gato Gatito, gatito Ficarito Ficarito Otra vez, changuito Otra vez, changuito Zapateo, zapateo, zapateo Bueno, bueno, bueno Me falta, se viene La segunda Adentro Adentro Métele, céle, métele, no lazo Vamos, caro Sonido Otro zapateo Otro zapateo Venta los changos, venta los changos Bueno, bueno, bueno Hacemos el escondido Hace palmas, machito Hace algo Hace algo Hace algo Hace algo Los changos Métele, metéle, metéle Metéle, metéle Métele, metéle La segunda, la segunda, pa' completar Que se haga agua en el agua Tomo la torta del amigo La Bordetero La Bordetero La Bordetero La Bordetero La Bordetero La Bordetero Vamos a Chinita Chinita, chula Una vuelta más Ahora te toca los cabros Esa, esa Coco Bueno, 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 bueno Sonido Norte